Acá entre nos, siempre te doy a recordar Y hoy he caminado y ahí estás, no queda más que confesar Que yo no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la existencia Y ahí para mí, nunca me duda que aquí este amor se canta Cuando llorando se puede Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No he dejado de adorar, hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡T Williams! ¡Qué te doy! ¡No, no, 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 niña